Música Bueno, la verdad que todos los balcarseños que nos visitaron acabamos de vivir un gran evento, una gran edición, obviamente el clima nos acompañó en esta última jornada y bueno, todos los balcarseños que nos visitaron pudimos vivir un gran evento. Esperemos que haya servido a los productores locales, a todos los que apostaron en este evento para acompañarnos. Muchas gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todos los sponsors que nos acompañaron para poder realizar este evento y seguir arraigando nuestra identidad como balcarseños. Bueno, creemos que el trabajo en equipo es fundamental, esta edición la hicimos en conjunto con todos los sectores que forman parte de la fiesta del automovilismo y también un gran grupo de trabajo del área de turismo que las chicas han realizado todas las ediciones desde la primera hasta la 20 y la verdad que es un trabajo realmente que le ponen el corazón a este evento y lo sienten muy propio, como todos los balcarseños. Con Rocío hemos hecho un gran trabajo, igual que con el resto de los pasteleros, para poder posicionar el postre balcarse como una identidad de todos. Es un producto gastronómico de nuestra ciudad que es reconocido en distintas partes del país y este evento es el reflejo de eso, porque durante todo el fin de semana vimos como de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires los turistas se acercaban a conocer este evento y también del país, de otros lados, que tal vez estaban o venían exclusivamente a la fiesta o estaban vacacionando en las ciudades vecinas y se acercaban a nuestra ciudad como a conocer esta propuesta de la fiesta nacional del postre. La verdad que le ha pasado a la gente muy lindo, contagia, esto dan ganas de que tanto el secretario de turismo, de la dirección de juventud, cultura, todos los que participan en las áreas del gobierno que ayudan y el personal de la secretaria de turismo que le pone mucha energía a esto, para colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hace que a uno le den ganas de hacer cada vez más este tipo de eventos que producen, aparte de una diversión, algo cultural, algo que nos identifica, un movimiento productivo y económico enorme para muchos artesanos, muchos reposteros, que apuestan fuertemente a esta fiesta que ya tiene brillo propio. Bueno, nosotros creo que coronaríamos de lograr tres eventos nacionales, uno puede ser provincial, de nivel que nos hace que la ciudad sea conocida en la provincia y en el resto de la Argentina y que tenga eventos que ya son un mojón, un llamado de atención para que el turista venga a la ciudad. Y eso después se refleja también en que los que vienen conocen las bellezas naturales que tiene Balcarce y hace que todos los fines de semana tengamos gran afluencia de turistas. Es muy importante esto, trabajar gobierno de la provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, Municipalidad de Balcarce, y toda esa sinergia que da el privado, que apuesta fuertemente, que se prepara durante cuatro o cinco meses para brindar lo mejor de sí, para mostrar su mercadería, para mostrar los postres, todo lo que tenga que ver y que está relacionado con la fiesta, y también todos los artesanos que hacen todo lo que tienen que hacer para que sean tres días realmente a toda máquina. Hay una sensación profunda de alegría y felicidad, porque bueno, superó las expectativas como siempre, y este es un año muy especial, porque bueno, se cumplen 20 años y ver crecer tanto la fiesta, la comunicación del postre, ya realmente, nada, es algo que superó las expectativas. Y además hoy domingo tocó un día precioso de sol y vino muchísima gente. La realidad es que, bueno, me llena de orgullo, por supuesto, y se ha logrado hacer una feria a una escala, en la verdad, con un nivel espectacular. Si uno ve las ediciones del principio, es como que vos decís, ¡guau! ¡qué crecimiento! Y lo que más me gusta de todo es la comunicación de que la gente sepa a nivel nacional y a nivel mundial el origen del postre de alcance, aunque sea el formato y todo, porque hoy en día se ha logrado el reconocimiento y que la gente sepa, porque antes era como que se creía que el postre era una cosa y por ahí ni registraban que era de otro modo. Y hoy en día vas a una pastelería de Buenos Aires y ya ofrecen postre balcarce con la forma hacía bombada, el coco, ya con el... vos decís, ¡ese es el postre balcarce! Y eso ya me pone feliz y eso, bueno, gracias a, por supuesto, a la comunicación de turismo, la municipalidad, de todo, y bueno, que se hizo para que todo el mundo sepa realmente cómo es el verdadero postre. Gracias. Gracias. Gracias.